Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Santos Laguna, dijo este lunes que está satisfecho con el buen estado físico de sus jugadores, pese al paro registrado desde marzo pasado por la pandemia, estoy feliz de restablecer la actividad en el club, estamos satisfechos porque vemos de muy buena forma a los futbolistas, se ve que el trabajo que les pasamos lo hicieron en un porcentaje alto, porque se les ve bien, con muchas ganas, entusiasmo y sobre todo con un ritmo muy bueno que nos hace partir de un lugar más arriba que pensábamos, explicó el director técnico, el Santos Laguna, que al momento de la cancelación del torneo clausura, ocupaba el tercer puesto de la clasificación, comenzando el 15 de junio su pretemporada para la apertura. La pretemporada es importante porque desde aquí formamos los dos pilares de la caza, para que nos quede firme durante el año, vamos a tener muchos entrenamientos en simple jornada, para poder tener una intensidad y buen ritmo de juego, agregó el uruguayo. El técnico de 54 años se declaró conforme con su actor plantilla, pero lamentó la baja de su compatriota Brian Lozano, que sufrió fractura de tiro y peroné en la pierna derecha, es una de las cosas más feas que me ha tocado vivir en mi carrera, es una baja importante para nosotros, sobre todo desde el punto de vista humano, porque aporta picardía en los entrenamientos, era de los jugadores más determinantes de la liga, y por eso había interés por él de muchos clubes. A pesar de esta pérdida, Almada tiene como objetivo que el equipo de Torreón sea protagonista en el nuevo torneo, seguiremos priorizando el ataque porque es algo que nos acerca al triunfo, y es una forma de darle espectáculo a la gente, tratar de salir a buscar el arco de frente, mejoraremos algunas cosas e incorporaremos nuevas variantes a nuestro juego, concluyó el director técnico.